Está bueno también conocer cómo está Juan D'Artesoy. Recordemos que él fue absuelto por la justicia el diciembre pasado con respecto a la violación a Telma Fardín. Yo ya lo hablé con Carla... Pero fue absuelto porque viste que discuten un poco el fallo. Total. Las chicas dicen, no sé si lo absolvieron o si no que... Igual está pelado en una instancia superior. Lo que decís vos que decían, fue absuelto, no deja de ser culpable. Eso es lo que decían en ese momento. Obviamente hablé ayer con Carla Junqueira y esto lo cuento antes de empezar con esta información para que se entienda. Ellos apelaron. Carla Junqueira, que es la abogada de Telma Fardín, apeló esta decisión de absolución en Brasil. Entonces están esperando noticias para que el juicio siga su curso. Eso por un lado. Ese es el tema judicial. Obviamente a D'Artes lo defiende Fernando Burlando. Ahora tema Juan D'Artes. Y esto te lo voy a contar, Flor, porque... Porque veo otro que no volvió más. No volvió más. Te vas a sorprender ahora. Porque sí volvió. Ah, volvió. Sí volvió. Pero te voy a contar el detalle. Porque él vivía en un barrio carísimo de Sao Pablo. Ah, ya. De Sao Pablo, que es Jardins. El barrio Jardins es el barrio, como te digo acá, Recoleta, de todas las marcas más importantes. Es una calle muy coqueta de Sao Pablo. Bueno, el de Sao Pablo se mudó a Río de Janeiro. ¿Viste que acá se decía que se había vendido esa casa de Nordelta? Sí. La casa donde te di la nota a Mauro Viale. Sí, lo que dijeron es que se la había dado íntegra burlando, supuestamente como parte de pago. Pues no. Esa casa sigue siendo de Juan de Artés. Ah, mirá. Sigue siendo de Juan de Artés. Él cobra una suma en dólares. Por esa casa. Todos los meses por esa casa. Lo que me cuentan es que él tiene muchas propiedades. La verdad que Juan de Artés trabaja desde el 95. Desde el año 95, de Canal 9. De 1 a 1. Hasta el 13, imagínense, hizo de Mujercitas. Hasta Simona, todo el tiempo protagonizó. Como figura, encabezando. Patito feo. Y entre tantas otras. Bueno, lo que cobra él es una mensualidad en dólares y tiene otras casas, y tiene otros departamentos, que es con lo que él vive en Río de Janeiro. Él está muy bien económicamente. Tiene pensado, todavía no lo sabe, pero tiene pensado volver de visita a nuestro país. Pero de ninguna manera vivir en Argentina.